Hola chicos, ¿Skycat? ¿Qué pasa? No, no es posible, yo... Richie, ¿qué te pasó? No lo sé... ¡Una nave! ¡Hay que irnos, rápido! Sí, vámonos, 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 vámonos... Vamos... ¡No puede ser! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, la nave se estrelló! ¡Ay, me duele todo! Es un tablero de fredres, qué extraño... ¡Eh! ¡Eh! Se mueve súper rápido, ¿Hay que irnos aquí? ¿Cómo? ¡La nave! ¡Vámonos, rápido! ¡Ah! 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 ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay! ¡Levántense, chicos! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, vámonos! ¡Ay, qué es eso! ¡Vamos a caer encima! ¡Ah! 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 Ok, hay que irme... ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué? ¿Por qué hay un dinosaurio esquelético? ¡Ah! ¡Corran! Ya no hay salida. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No escapen! ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Mi plan está casi completo! ¡Nunca van a poder escapar! ¡Ay! ¡No! ¡Tenemos que irnos! ¿Richie alguna idea? ¡Ninguna! ¿Sultan? ¡Yo tampoco! ¡Ten mano! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Tenemos que caminar! Pero... ¡Cuatro brazos! ¡No me vas a poder detener con ningún alien niño! ¡Yo creo que sí! ¡Vamos! Hay que irnos. Hay que escapar de aquí. ¡Pero no podemos! ¡Sí podemos! ¿Eh? ¿Fuimos se les transportamos? ¡Sí! ¡Yo los se les transporté! ¿Qué haces? ¡No te acerques! ¡No! ¡Yo me encargaré! ¿Quién eres tú? ¡Soy! ¡Ben 10! ¿Te transformas en aliens? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya me voy!